Este remix que estás escuchando es una VIP Edition de La Línea del Mix y la voz que mueva así dura Siempre andamos activos pa' los giles pa' la gata par de miles que me gato con la banda más berraca dentro del party bacaneo, vacileo, pariseo, le perreo con los ojos color aumenta los dos le mando fuego Preguntame si co-demon no me pegue Preguntame si co-demon no me pegue La metemos con tot La metemos con tot La metemos con tot Y la hago que mueva cintura Agarrada de la cadera La hago que mueva cintura Agarrada de la cadera La base de todo el shot La 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 Pregunta de ciclo de la cadera Es el nuevo ritmo Que baila la gente El ritmo guatambo Ay! Pregunta de ciclo de la cadera Welcome to the Fiesta Welcome to the Fiesta Welcome to the Fiesta Te traigo este ritmo latino Quiero que bailes desnuda y caliente Que roces tu cuerpo con mi piel ardiente Que bailen latinas, que bailen presente Que levante la mano mi gente Te traigo este ritmo latino Te traigo este ritmo latino Welcome to the Fiesta Lo que quiero es que todas me coma ya Lo que quiero es que todas me coma ya Lo que quiero es que todas me coma ya Welcome to the Fiesta Cuando gime el corazón es porque se siente herido Cuando gime el corazón es porque se siente herido Y cuando los ojos lloran es por un amor perdido Es por un amor perdido Es por un amor perdido Que traigo este ritmo latino ¿Cómo te va a lo saber? Siento miles de tormento, mujer desde que te fuiste Y solo con tu regreso deja mi alma desperdiste Y solo con tu regreso deja mi alma desperdiste Es por un amor perdido, es por un amor perdido Es por un amor perdido, es por un amor perdido Suena en todo el planeta, la línea del mix DJ Gonzalo Pacheco